Nada A esas que se dan a tu por presumir con su linda figura Yo presento algo más Quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el plazo de una estrella fugaz Prepárate tu argumento si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre más de una noche Que cabe en la mañana Yo quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Oh nada Nada de mí conseguirás Oh nada No algo que me dure el plazo de una estrella fugaz Prepárate tu argumento si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre más de una noche Que acaba en la mañana Yo quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el plazo de una estrella fugaz Prepárate tu argumento si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre más de una noche Que acaba en la noche Que acaba en la mañana Yo quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el plazo de una estrella fugaz Yo quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Yo quiero un amor por siempre más de una noche Que acaba en la noche Que acaba en la mañana Yo quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Oh nada